La prensa surcoreana ha estado hablando activamente de que Jungkook está preparando todo para ingresar al servicio militar obligatorio este mismo año, situación que ha entristecido masivamente a todos sus fans. Las leyes en Corea del Sur se cumplen, y pese a todos los logros y aportes que ha dejado Vitries a la industria musical de ese país, sus integrantes no han podido quedar sin cumplir con sus respectivos servicios militares. Jin y Jae-hoop ya se encuentran cumpliendo con su deber, y se reveló que posiblemente en pocos meses se les unan los demás, incluido Jungkook. Y es precisamente esa noticia la que ha entristecido a todos sus fans, ya que la idol, pese a ser el más joven y tener todavía mucho tiempo, estaría decidido a alistarse en el ejército a finales de año. Por eso, se habla activamente de que Jungkook lanzara su álbum en solitario a finales del próximo mes de julio, para así estar completamente libre de cualquier compromiso profesional. Sus fans están muy tristes, ya que no estaban preparados para esa noticia, pero Jungkook quiere volver a reunirse con todos los miembros de Bandten a finales del año 2025. Y para eso, es indispensable que se una al ejército este mismo año. De esa forma, Jungkook pese a sus 25 años, también está ejecutando los últimos detalles para poder irse a presentar su servicio militar obligatorio, el cual lo dejará fuera de la escena musical durante al menos dos años. Antes de finalizar el video, enviaré los saludos del primer video de ayer. Si quieres que te envíe un saludo en el primer video de mañana, comenta una estrella. Los 10 primeros ganarán un saludo, hasta la próxima, Sarañi.